bienvenidos a un nuevo vídeo de max asmr mira max que te pasa porque estás tan contento este vídeo además de hacer un par de triggers para ir hablando cositas más personales antes de arrancar o sea avisarles que pueden escucharlo este vídeo con auriculares que recuerden que hace que sea más efectivo el que se escuchan los sonidos de un lado a otro pero es muy especial por el tema de que de un segundito de que va a haber personas de mi ámbito tanto en el colegio donde estoy dando mis prácticas para que no lo sepan para los que no lo sepan pero yo estoy dando clases ya estoy en el cuarto año de profesora de matemáticas y es muy especial porque alguno de los chicos que donde doy la práctica le di mi canal entonces mandenle un saludo todos ustedes mis suscriptores denle la bienvenida que me imagino que alguno va a ver el vídeo este también una profesora le pase mi canal así que a la profe mándenle un saludo este ella ya sería una profesora de mi universidad así que y los otros son del colegio donde doy prácticas así que nada y sobre eso voy a contar algo más sobre las prácticas pero antes de contarles eso quería mientras voy haciéndole un par de triggers acá con agüita quería comentarles un caso de algo que bueno me comentaron y sería muy buena opción acudir a mis suscriptores que son tan amorosos tan amables para ayudar a una persona el caso es una chica que le falleció el papá y a ella le quedó un juicio no recuerdo bien me van a perdonar creo que de una casa o algo así no recuerdo de que era el juicio pero son como 300 mil pesos argentinos y ella estaba pidiendo ayuda la cuestión es que ya la han ayudado bastante quería que aportemos nosotros desde este canal ustedes saben que a veces dar es mejor que recibir yo lo probó siempre en mi vida entonces yo también voy a aportar para la causa acaso un montón de gente lo que ven este canal max no tengo plata un peso 10 pesos 100 pesos lo que tenga usted imagínese que con un peso que le donemos si somos 70 mil son 70 mil y quizá le ayudamos un montón entienden lo que tengan lo que puedan yo voy a dejar los datos de la chica es como es una cuenta argentina también para los que son de otros países o sea que se le complica entonces cualquier cosa pueden donarme en paypal pero pónganme en la descripción de esa donación va para la chica o va para el caso de la chica y yo después lo transfiero a la cuenta de la chica para los que quieran para los que estén abiertos a ayudar ahora sí continuemos con el video bien un poquito de sonido de tijeras como yo les comentaba el canal se lo pasé a mis alumnos a mis profesoras que de hecho si lo están viendo gracias gracias por ver el canal estoy dando la práctica para mis suscriptores en ese colegio les dije yo que iba a hablar muy bien de ellos y que se portaran bien no me hicieron mucho caso pero bueno es un tema aparte los chicos muy buena onda son unos genios yo la verdad que en dos dos clases que estuve no sé por qué pero yo como que le agarro cariño a todos los los chicos a las personas más si van a ser mis alumnos o por lo menos voy a tener que estar dándoles clases porque me gusta ser un profe como más cercano a los alumnos esta crema esta crema la compré para hacer los videos y no tiene olor no contiene perfume y es no me gusta no me gusta siempre queda un olor feo bueno les sigo comentando de de los de los chicos el grupo es bastante peculiar son tremendos a veces pero para hacerlo queda bien son muy buenitos todos de verdad son muy humildes a mi me ponen muy feliz me ponen muy contento darles clases ayudarlos porque aunque a vos te pueden decir los chicos son tremendos son no sabes ese curso es el peor de 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 todo el colegio vos tenés que primero conocerlo ¿me entiendes? es como si a vos te dicen nada porque el Max ASMR no es youtuber o no sabes el Max ASMR es tremendo no sé qué y vos lo conoces y después nada que ver ¿me entiendes? entonces vos personalmente tenés que antes de escuchar tenés que ir y comprobarlo la cuestión es que le voy a hacer un poquito de sonido acá me traigo unos visuales la cuestión es que los chicos son muy buena onda y como te digo como le digo vos tenés que conocer de dónde de dónde vienen primero ¿no? porque quizás son personas que pasan cosas muy feas en sus casas o no sé tienen una familia muy buena o que ellos ya vienen así y que no les enseñaron quizás modales o no aprendieron o qué sé yo se criaron en la calle por decirte así pero no por eso no por eso escúchenme si hay alguien que va a ser profesor o es profesor no por eso lo tenemos que hacer de lado es más el primer día a mí el primer día a mí uno me preguntó ¿y vos qué estás haciendo acá? y yo le dije estoy haciendo prácticas estoy observándolos así a mí nadie me observa yo te voy a matar yo me he matado de risa y yo no dije ese niño le hago la cruz ¿me entiendes? es más después me le acerqué y es uno de los que más me quiere creo espero así me lo dijo bromeando seguro eso es bueno que a veces viste si sos una persona como más allegada y los entendés y tenés más o menos el estilo de ellos te van a entender más entonces ¿por dónde voy yo siempre? por la parte de y a vos que te gusta que te gustaría ser de grande o ahora que te gusta ver que te gusta hacer te gusta jugar al hockey te gusta no sé qué te gusta jugar al fútbol te gusta entonces tener un profe así y es lo mejor obviamente no dejando de lado lo que tengo que hacer pues yo soy profe de matemática voy a dar clases de matemática vamos a hacer un poquito de sonidos de Sprite perdón si va a escuchar un ruido de fondo de una máquina demoledora pareciera no sé no sé qué es no sé quién está haciendo ruido con una máquina me van a pasar perdón ¿qué le iba a decir? y nada muy feliz por las prácticas vamos a cambiar de tema bueno a la profe mía que ya es una profesorado de es una materia que se llama ética yo le pasé mi canal al principio no sabía cómo explicarle encima yo imagino va a entrar la profe y va a ver todos los videos míos haciendo roleplay y va a decir este loco ¿por qué hace eso? porque quizás no conoce qué es la ASMR entonces es muy gracioso chicos este es el perfume más rico que existe en el universo es el más rico dicen que te hace faché ganardo mira 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 cómo me deja a mí un poquito me pongo y ya quedó así mira bueno ahí mira un genardo ahí está un genardo ahí me gusta más mira fiumba mira qué onda loco cómo anda ya bueno continuamos perdón vamos a cambiar de tema chicos fui a ver fui a ver yo ahora sí World la última película que salió dijeron que iba a ser la última en la película que más le gusta a mi novia junto con Rápido Furioso a mí me gusta más por el lado de Transformer Harry Potter y esa película más así de ficción más más aún de ficción porque me gusta que si yo soy Optimus prime fium pra pra pum viene uno pa viene de la galaxia no sé qué bla esa explicación perdón eh qué le iba a decir me olvidé vieron mi corte buenardo fiumba perdón eh continuamos vi la película muy buena la vi en 4D y era como la primera no como no es la primera vez que yo veo una película en 4D y era como que no entendí nada y cuando empezó antes de empezar la película agarran y te dan como una serie de explicación de qué es el 4D con una animación así y como que hay un robotito que va así moviéndose y las sillas te mueven fiumba para acá para allá pum te tiran agua aire pum luces verdes no sé qué buenardo si sos de Córdoba yo soy de Córdoba anda a verla al Gran Rex el Gran Rex no patrocina este video así que ya le voy a pedir más entradas gratis así que muy buena la peli me gustó y más que todo no voy a hacer spoiler estaba por hacer un tremendo spoiler pero se ve en el trailer se ve en el trailer master se ve en el trailer no estoy haciendo spoiler en el trailer se ve que parecen los de la películas de Jurassic Park viejas así que no me digan nada por favor ok excelente la peli me encantó salimos súper tarde porque tomamos una función de la más la más ¿cómo se puede decir? la más lejana y nada eso qué más le puedo comentar en mi vida que ahora empecé a hacer como le dije las prácticas aunque las prácticas las hago dos días martes y miércoles en un IPM 301 creo que es el IPM imagínate imagínate vos por un segundo estás en el curso y de la nada entro yo como profesor los alumnos míos deben estar diciendo ese es mi profe es más es muy gracioso uno me dijo me preguntó ¿cuántos años tenés? 23 le digo me miró así como diciendo yo pensé que tenías 17 por éxito y yo la agarré así le digo pobrecito gracias en realidad pobrecito se supiera que tengo como 80 pero muy feliz con mis alumnos así que nada me parece que voy a ir terminando el video por acá porque la máquina no frena y tengo ganas de ir y decir loco estoy grabando un video de ASMR master master barbata barbata con la maquinita así que nada este video super casual super tranqui ya voy a subir uno para personas que no sienten ASMR pero ya con un video más casero perdón pero la máquina voy a ir voy a agarrar la máquina y se la voy a regatar no mentira estoy bromeando es broma joder chiste humor jaja los amo no se olviden de lo que la petición que les hice al principio de esta chica por favor los que puedan ayudar con todo el corazón del mundo háganlo no solamente están ayudando a ella sino toda la 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 el juicio injusto que eso cayó sobre ella pobrecita así que nada los amo les mando un besazo cuídense nos vemos en el próximo video y nada bye bye